Hola, rojos. Les tenemos una noticia exclusiva, una vuelta de tuerca en el mundo de los fichajes que sacudirá las estrategias del equipo. Esta noticia promete calentar el mercado de fichajes y podría cambiar por completo el panorama de Independiente. Y si sos nuevo aquí, suscríbete al canal y formá parte de esta comunidad que continúa. Vamos. TV sorprende a todos, el inesperado refuerzo que podría cambiarle el panorama a Independiente. Carlos Tevez ha sorprendido a todos con un insólito pedido para sumarse a Independiente. Y no es un refuerzo cualquiera, es alguien que ni siquiera estaba en los planes del club. Tevez, tras extender su contrato hasta 2026, tuvo una conversación franca con el presidente Néstor Grindetti. Quiere ver a Independiente brillar en la cancha, no en los diarios por problemas económicos. Y aquí viene la gran sorpresa. Directamente desde Uruguay llega la bomba, Tevez instó al club a ir tras Rubén Bentancourt, la estrella recientemente fichada por el Liverpool Football Club. Un jugador que está fuera del radar, pero que podría ser la clave del ascenso de Independiente. A los 30 años y brillando en la cancha, Bentancourt ve en la Liga Argentina una nueva oportunidad para mostrar su talento. Tevez lo tiene en alta estima, y esto podría ser una ventaja en la negociación. Recuerda si te gustó el vídeo deja tu like, fortalece el canal y nos motiva cada día a traer noticias de nuestro rey de copas, gracias. La gran pregunta, ¿cuánto tendrá que desembolsar Independiente por Bentancourt? Según Transfermarkt, la cifra estimada es de 700.000 dólares. El club está dispuesto a pagar esa suma. Y ahora, aficionados, cumplirá Independiente la petición de Tevez. Avanzarán para negociar con el Liverpool Football Club y traer a Bentancourt para que brille en la cancha argentina. Permanezcan atentos a más novedades. Seguí atento a más novedades de nuestro Independiente. ¿Qué te parece este posible fichaje? Comenta abajo y no olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización. Hasta la próxima.